¿Qué eres capaz de hacer por tener suscriptores y likes en redes sociales? Estamos en una zona un poco fea, pero bueno, no importa, amigos. Les queríamos enseñar dónde nos trajo esta app de Random Place. ¿Estás grabando? Sí, sí. Estos son los rasguños de una mujer que murió en un incendio intentando salvar a sus hijos. ¿Verdad, Olivia? Sustos y disgustos matan a muchos. Gran estreno en, como dice el dicho, no te lo pierdas.